Hola, bienvenidos todos a la capacitación de CORE de hoy sobre usando las herramientas de CORE para desarrollar su propuesta. Soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la vivencia o CORE. Junto con Nicole Young, nosotras dos seremos sus presentadoras y entrenadoras hoy. Bien, como usted puede escuchar, nuestros eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de forma bilingüe, en inglés con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larmann, quien brinda interpretación simultánea y quien también traduce todos nuestros materiales de CORE. Y Gisela Carrasco, quien está brindando interpretación consecutiva en este momento y quien también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Bien, gracias Nicole. Gusto de verles a todos hoy. Queremos saber primero, antes de empezar a describir estas herramientas, queremos tener una idea, ¿cuántos de ustedes han utilizado algunas de estas herramientas por lo menos una vez? Algunos son bastante nuevos, hemos tenido talleres o pláticas con un café sobre estas herramientas, herramientas, pero en cuanto a estas herramientas hoy, ¿cuántos de ustedes los han utilizado por lo menos una vez? Y seleccione todos los que correspondan, el menú de resultados, el menú de estrategias y resultados, el continuo de CORE de resultados y evidencia, la base de datos de prácticas prometedores, o ninguna de ellas. Les vamos a dar otros 30 segundos, quizás, para dar la oportunidad de contestar y luego voy a cerrar la encuesta y compartir los resultados. A ver cómo vamos hoy día. Bien, entonces parece ser que los resultados ya han parado. Aquí podemos ver que por lo menos uno o dos de ustedes han usado por lo menos una de las herramientas y bastantes que no han usado las herramientas, así que qué bueno que están aquí hoy día. Y vamos a seguir adelante para darle una idea de lo que vamos a cubrir hoy. Entonces, vamos a dar la vista general usual de las inversiones de CORE y vamos a dar un repaso guiado de estas herramientas. Hay cuatro diferentes. Usamos las diferentes herramientas que están mencionadas en el RFP. Queremos asegurar que sepan dónde encontrarlas, cómo usarlas. Y le vamos a animar a tratar de usarlas a medida que estemos hablando de ellas. Y le vamos a dar tiempo para que practiquen utilizarlas. Pero si usted es nuevo a estas herramientas, probablemente va a querer pasar más tiempo explorándolos después de este taller. No vamos a poder cubrirlos en mucha profundidad. Entonces, le animamos a seguir volviendo a ellas y a medida que estén preparando sus propuestas. Y después vamos a terminar con cualquier pregunta antes de la clausura y próximos pasos. Antes de empezar con el contenido, queremos tomar un momento para pedirles a todos que sigan varios acuerdos para que tengamos un espacio aprendizaje valiente e inclusivo. Para algunos de ustedes, quizás los hayan oído antes y están aquí para refrescar. Y a lo mejor para otros, oh, todo esto es nuevo. Para que sea un espacio inclusive para todos. Les pedimos a todos que compartan el tiempo de hablar. Estar conscientes de cuánto tiempo y espacio usted está tomando al hacer preguntas o compartir sus ideas en el chat. Queremos la oportunidad de saber de todos. Le animamos a aceptar, a sentirse incómodo y tomar riesgos. O si alguien piensa, pues, tanto información. ¿Cuándo voy a encontrar el tiempo para realmente comprender y utilizar todo esto? Dice, acéptelo. Absorba todo lo que pueda hoy día. Y le animamos a seguir volviendo a las herramientas y ver qué es lo que le puede ser útil para usted. Si que hable de su propia experiencia, si ha utilizado las herramientas antes, por favor, comparta y diga lo que le fue útil o no fue útil. Y recuerde que si todos aprendemos de las experiencias de cada quien, pero es posible que hayamos tenido diferentes experiencias. Les pedimos a todos que escuchen plenamente y estar presente. Les animamos a prender sus cámaras. Nos gusta ver los rostros de las personas en este ambiente virtual. Van a haber momentos en que le hacemos preguntas y animamos el diálogo. Nos gusta que la gente esté presente y que no estemos hablando solas. Animamos la mente de aprendizaje, tener curiosidad, pedir aclaración en vez de jugar o hacerle sentir tonto a alguien. De separar y estar consciente de la diferencia entre la intención del impacto, lo que decimos y cómo lo decimos. Podemos honrar la confidencialidad en estos talleres y en cualquier otra sesión de ayuda técnica que estamos ofreciendo relacionada a la solicitud de CORE. Si están compartiendo ideas sobre sus propuestas o algunas de sus luchas, tanto con la solicitud como en cuanto al programa, les animamos a compartir porque eso ayuda a saber cómo usar las herramientas o aplicarlas a las situaciones de la vida real. Pero también les pedimos que honren la confidencialidad. Y también recuerden que estamos grabando esto, así que solo compartan lo que se siente cómodo compartir. Y lo último, cuide de sí mismo. Yo sé que para tantos de nosotros hay tantas cosas de por medio y puede ser abrumante a veces. Haga lo que tiene que hacer para quedarse en la zona de aprendizaje y cuidar de sí mismo. Es así como seguimos adelante. Voy a tomar una pausa aquí y checar para ver si todos estos acuerdos son unos que todos pueden observar hoy día. Algunos pueden indicar a alzar el pulgar, ya sea habitualmente o de verdad. ¿Hay alguien que alguien quiere añadir esta lista? Puede abrir su micrófono o ponerlo en el chat. Si algo se le ocurre, gracias por levantar el pulgar. Ok, estos van a ser los acuerdos. Vamos a seguir adelante. Entonces, la sobrevista, la vista general, piense de CORE como un modelo de financiamiento y un movimiento centrado en la salud y bienestar equitativo, usando un enfoque de impacto colectivo y la misión y la visión en el centro. En la misión y visión van a ver que se enfoca en la seguridad, salud, equidad, resiliencia, responsabilidad compartida. Tratamos de recordarnos cuando los enseñamos cada vez que tenemos estas oportunidades juntos. Y cuando hablamos de la salud y el bienestar equitativos, la equidad está en el centro de crear y conectar estas ocho condiciones para salud y bienestar. Y otra vez, siempre nos recordamos que qué tan interconectados e interdependientes son. Es muy difícil hablar sobre la salud y el bienestar separado de una comunidad segura y justa o la movilidad económica. Ese es el tema principal de recordar. Es que están todos conectados con la equidad al centro. Y si no lo ha visto ya en la solicitud para propuestas de CORE, habla sobre la equidad y la manera de pensar sobre, sobre todo, a medida que estén preparando sus solicitudes. Esta es una cita del número, de la página número dos. Que qué tan céntrico es la equidad a CORE en general y que es tanto un proceso como un impacto deseado. Enfocándose contra el racismo y la equidad racial explícitamente, pero no exclusivamente. Luego pensamos en las condiciones de CORE con la equidad al centro, crear sistemas y prácticas y políticas que piden oportunidades equitativas para que las oportunidades y los resultados no sean limitados o determinados por la edad, raza, origen étnico, etc. Entonces, y todos estos talleres y sesiones de ayuda técnica, las pláticas con un café, las conversaciones, todo esto se ofrece como parte del instituto de CORE. Entonces, esa es la vista general de CORE rápida. Entonces, esto es lo que vamos a cubrir este tour en la siguiente hora más o menos. Vamos a empezar con el menú de resultados de CORE y vamos a hablar de las estrategias y el resultados. Luego el continuo de CORE, resultados y evidencia y la base de datos de prácticas prometedores. Y voy a dejar de compartir mi pantalla porque Nicole y yo vamos a tomar turnos en demostrar cómo se encuentran estas herramientas, cómo se utilizan. Todos están en DataShare Santa Cruz County y a medida que hablamos de cada herramienta, vamos a poner el enlace en el chat de cómo encontrarlas. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla ya y voy a empezar a compartir nuevamente. Entonces, empezando con el menú de resultados de CORE, como mencioné, como mostré en la diapositiva hace unos momentos, este concepto de las condiciones de CORE de salud y bienestar son centrales al marco de CORE. Entonces, queremos dar algunas maneras de pensar sobre cómo sabe uno si nos estamos acercando a la salud y el bienestar equitativos. Y hay dos maneras que pueden llegar al menú. Lo pueden buscar en Google. Ponga Results Menú DataShare. Y el primer resultado de búsqueda es, dice el menú de las inversiones de CORE. Y ahí van a ver que están pidiendo. Ok. Me están pidiendo que haga las letras más grandes. ¿Está mejor? Bien. Dígame si algo necesita ser más grande. Entonces, lo pueden buscar en Google de esa forma. Y si hace clic en el enlace, aquí es donde le lleva. Aquí está en DataShare Santa Cruz County, que es una plataforma virtual que tiene todo tipo de datos locales. Hoy nos vamos a enfocar en estas herramientas que hemos puesto dentro de DataShare relacionadas a CORE. Entonces, aquí van a ver la descripción de CORE, la visión, misión y valores, las condiciones de CORE que acabo de mencionar. Hay otros enlaces a las otras herramientas que vamos a cubrir hoy. Y después, esto es lo que llamamos el menú de resultados de CORE. Entonces, la idea es que si usted está haciendo planeación de programa, quizá diseñando un nuevo programa y piensa sobre cómo evaluar un programa nuevo o existente, o saber cómo comunicar la conexión entre lo que usted hace y el impacto deseado a nivel comunitario que pudiera ocurrir por medio de entregar problemas o implementar nuevas políticas o subvencionar ciertas cosas. Esta puede ser una herramienta para ayudarle y comunicar eso. Entonces, nos gusta decir cuál impacto comunitario o resultados quiere usted lograr o contribuir a ellos en una de las condiciones de CORE para salud y bienestar. Entonces, van a ver aquí la manera en que el menú está organizado. Hay un cuadro para cada una de las otras condiciones de CORE. Y en cada uno de ellos, usted va a ver lo que estamos llamando declaraciones de impacto comunitario. En algunas de las condiciones de CORE, como salud y bienestar, hay cuatro declaraciones de impacto. Aprendizaje de por vida hay más. Son cinco. Algunos tienen menos, como las familias prósperas tienen tres. Y solo voy a mencionar que pasamos por un proceso bastante extenso para desarrollar este menú de resultados de CORE. No solo de cómo llamarles a las ocho condiciones, pero decidir cuáles impactos comunitarios, incluir cuáles indicadores o tipos de datos deberían de estar vinculados dentro de cada declaración. Voy a compartir un ejemplo aquí en la salud y bienestar. Voy a ver este primero, el acceso equitativo a cuidados de salud y de calidad. Todavía estoy en la condición de salud y bienestar. Y me fijo en los indicadores relacionados al primero, la primera declaración de impacto. Y veo aquí diferentes tableros para diferentes indicadores como cobertura de seguro. Si a usted le interesa decir, nuestro programa, nuestro trabajo contribuye al acceso equitativo al cuidado de calidad asequible. Entonces, ¿cómo sabría usted si eso está pasando? ¿Qué tipo de datos a nivel comunitario le diría el estado actual de ese acceso en la comunidad? Y si las cosas van moviendo en el sentido correcto, si hay inquietudes, entonces algunos de los indicadores serían formas de comprender el acceso equitativo a las tasas de cobertura de seguro, acceso a una fuente de cuidado usual. Entonces, ustedes pueden ver para esos dos indicadores, hay datos aquí, porque pueden ver tableros de datos aquí y un botón que dice vea más datos. Y lo voy a aprimir en un momento. A medida que exploren el menú, van a ver otras áreas, no solo en esta condición de salud y bienestar, pero en otras también. Puede que tengamos un indicador ahí listado. Cuando estábamos redactando el menú, alguien sugirió que y otros acordaron que ese sería un indicador útil para medir y a ver qué está pasando a nivel comunitario. Pero si usted ve esta declaración, los datos no están disponibles en este momento. Esto quiere decir que no hay disponibles datos disponibles en este momento. Lo pusimos para indicar que eso es de interés, es una prioridad, pero tenemos que hacer más trabajo para ver si podemos agregar este recurso. Para algunas condiciones de CORE, es posible que vean esa frase, datos no disponibles en este momento. Pero otros indicadores van a ver, el botón aquí dice vea más datos. Voy a hacer clic en este donde dice cobertura de seguro. Otra vez dentro del impacto número uno de salud y bienestar. Ahora estoy viendo datos más específicos para cobertura de seguro. Este tiene datos sobre adultos, sobre niños, sobre personas privadas, la seguranza privada, el seguro público. Algunos indicadores en data share en este menú de resultados tendrá este nivel de detalle y para otros hay algunos lapsos. Entonces voy a compartir otro ejemplo y voy a volver aquí a la página inicial. Vamos a ver otro ejemplo aquí bajo familias prósperas. Y voy a elegir la tercera declaración de impacto, resiliencia aumentada para las personas mayores y los adultos dependientes. Todavía estoy en familias prósperas en impacto número tres. Aquí hay algunos indicadores específicos. Las personas mayores de edad 65, aislamiento geográfico, una autoevaluación de salud. Y aquí pueden ver indicadores que estas son sugerencias. Oh, sería muy bueno tener datos sobre a nivel comunitario. Pueden ver, tenemos más trabajo para hacer, para desarrollar estos datos. Si hago clic en aislamiento geográfico para ver más datos, este me lleva directamente a los datos de indicador, indicadores. Data share básicamente es un montón de páginas de datos así como este. Cientos de indicadores, entonces hice clic en este que dice vea más datos en ese botón. Y esto me llevó directamente a este punto de datos. Y cada indicador que está en data share tiene, se va a ver semejante. Va a tener cosas como la descripción. ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué es importante este indicador? No lo voy a leer todo en voz alta, pero si se fija y ve quizá otros indicadores y si lee el párrafo que dice por qué es importante. ¿Es posible que esto le dé alguna terminología útil que puede utilizar a medida que estén redactando sus solicitudes? Normalmente hay algún tipo de preguntas sobre cuál es la necesidad, por qué es un problema, quién lo está experimentando más, dónde están las disparidades o barreras. Entonces, es posible que usted encuentre algunos términos en el párrafo de data share que le puede ayudar a articular esto. Cada uno de los indicadores también le va a decir la fuente original de dónde vinieron estos datos. Le va a decir cuándo los datos que está indicado, la última vez que fue recolectada y quién está actualizando estos datos en data share. Y es Conduit Healthy Communities Institute y ellos son los dueños y manejan esta plataforma. Y la última vez que fue actualizada, a veces van a haber indicadores que se pueden dividir no solo por el cambio con el tiempo, pero también pueden tener divisiones por raza, etnicidad, la edad. O en edades más específicas, a veces por género, entonces a veces es lo que llamamos los datos desagregados. Algunos datos a lo mejor solo están disponibles a nivel del condado. Otros datos, como en este caso pueden ver, están disponibles por el censo. Entonces, no solo un mapa aquí, con el color más oscuro, quiere decir un porcentaje mayor de las personas mayores de 65 que viven solas. Y de este lado, las barras le indican los nombres de las ciudades y también por código postal. Entonces, otra vez, en algunos casos, los datos en data share están disponibles en ese nivel de especificidad o a veces está dividido por raza, etnicidad, cosas así. Y veo la pregunta de Lisa en el chat que dice, para la solicitud de CORE, ¿están limitados a enfocarse en estos indicadores? No, es por eso se llama un menú. Son posibles opciones. Quizás sea útil para usted si está buscando cómo puedo expresar eso, cómo está vinculado a la condición de CORE. Pero en las solicitudes de CORE tendrán que seleccionar o demostrar o decir cuál condición de CORE su servicio o programa propuesto al cual está relacionado. Entonces, cuando usted hace eso, a lo mejor le sea útil a ver cómo puede conectar los puntos entre la condición de CORE y su programa y hacer el argumento por qué esto sería útil o valioso. Esperamos que encuentren una declaración de impacto comunitario e indicadores que sean útiles para usted a medida que está formulando su argumento. Pero si usted quiere incluir algo y no lo encuentra aquí en este menú, por favor póngalo en su solicitud y háganos saber si hay algo que usted desea que aparezca en este menú, se lo podemos agregar. Bien, entonces, creo que ese es el final de mi demostración. Queríamos darles a todos la oportunidad de probarlo ustedes mismos. Entonces, si no lo han hecho ya, hagan clic en ese enlace al resultado del menú de CORE. Y voy a dejar de compartir para que no sea confuso y seleccione una condición de CORE si le ayuda a elegir algo para lo cual usted realmente va a solicitar en su propuesta. A ver si pueden encontrar un indicador, un punto de datos a medida que usted formula su argumento, a medida que lo está describiendo en la comunidad. Bueno, le vamos a dar un momentito para hacer eso. Nos puede decir en voz alta o pueden también compartir su pantalla. Y si tiene preguntas. Y lo pueden decir, como dijimos, en voz alta o lo puede compartir en el chat. En algunos rostros que se están concentrando mucho y espero que estén encontrando algo interesante y relevante para sus propuestas. ¿Alguien encontró algo que usted cree sea útil, relevante? ¿Algo que usted puede incorporar en su solicitud de CORE? Yo recién encontré, a lo mejor esto es un paso más adelante. Terminé en una página en prácticas prometedoras y las prácticas en la página de prácticas prometedoras. A lo mejor todo es otra parte de la búsqueda, pero para mí es interesante simplemente ver lo que está pasando. ¿Cuándo uno puede buscar localmente para ejemplos y algunas de las otras guías del CDC? Sí, ese será el último que vamos a cubrir hoy. Qué bueno que ya lo encontró. ¿Al pie de cada página? Vamos a volver con usted, Ken, cuando lleguemos a esa parte para ver qué fue lo que encontró usted. ¿Algo que encontraron relevante, útil? A medida que estaban viendo los impactos de impacto comunitario. Sí. O si están tratando de encontrar algo y se dice, no encuentro nada. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Si empezamos ese menú y vamos a todos esos indicadores, ¿eso nos va a llevar a todos los datos en DataShare o hay mucho más que no vamos a ver por pasar por esos sitios de las condiciones de CORE? Hemos tratado de asegurar de que cada indicador en DataShare está vinculado a una condición de CORE en el menú de resultados. Pero yo sé que se ha seguido añadiendo datos en DataShare. Esto es algo que probablemente tenemos que checar para ver que se estén conectando en el lugar correcto en el menú de resultados. Pero también quiero enseñarles hay diferentes formas de que ustedes pueden ver datos si quieren tener una idea general de lo que contiene DataShare y no quiere hacer clic en cada condición de CORE y cada declaración de impacto. ¿Hay diferentes maneras de encontrar datos en DataShare? Sí, nomás quiero saber si este indicador existe en DataShare. Muchas veces voy al botón que dice Data o datos, ver datos, indicadores por nivel local. Porque eso le muestra toda la lista de todo lo que contiene DataShare. En las barras azules, así es como DataShare pone en categorías. Las etiquetas son un poquito diferentes que las condiciones de CORE. Pero le da una vista general de lo que hay disponible y qué tan detallado puede encontrar los datos. ¿Puede mostrar otra vez cómo llegó usted ahí? Sí. Vamos a decir que estoy en la página principal. Si voy al botón que dice Datos, Data, ve a Datos. Y después hay como unos submenús indicadores por nivel de local o de sitio. Y hemos hecho algunos otros talleres sobre DataShare. Podemos hablar más sobre esto en las horas de oficina. O si alguien realmente quiere comprender cómo utilizar DataShare, cómo navegarlo. Es una gran herramienta, pero toma tiempo conocerlo y cuál es la manera más rápida de llegar a tal cosa. Entonces, este lo encuentro muy útil para que no tengan que hacer clic en cada página para saber qué es lo que hay disponible. ¿Algunas otras preguntas sobre el menú de resultados de CORE? Entonces, voy a darle la palabra a Nicole y Nicole nos va a enseñar la próxima herramienta. El menú de resultados. Kevin mencionó las siguientes herramientas. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla y espero que todos lo vean. Entonces, esta es la manera de cómo llegar a las estrategias y los resultados de programas a esa página. Si usted ya está en el menú de resultados, puede deslizar. Si no recuerda cómo llegar ahí por el sendero que le mostró a Nicole, el menú de CORE está bajo la página que dice Progreso Local, Local Progress. Pero si usted baja por la página, como mencionó Nicole, va a ver enlaces aquí para las estrategias y las prácticas prometedoras de que vamos a hablar en un momento. También hay un botón, este botón en el naranjado, que es más fácil ver. Y voy a hacer clic en este. Como con otros sitios web, hay varias formas de llegar a donde usted quiere navegar. Pero lo que usted dijo, lo que se dijo recién sobre, y usted quizás se pregunte, oh, eso es interesante, a ver cómo llegamos ahí. Pero de cualquier manera, usted puede llegar a los resultados o la página de resultados y de estrategias y programas. Y respondiendo a Lisa también, la intención de esta herramienta no es de ser prescriptiva. Uno no tiene que elegir algo de esta página cuando esté preparando su solicitud. Es simplemente para estimular algunas ideas, darles algunas ideas de lo que es posible. Si no tiene algo ya en mente, o si aún así lo quiera quizás refinar. A lo mejor usted decide agrupar o categorizar o etiquetar las cosas diferente. Son ejemplos más de cómo lo hemos hecho, cómo hemos aprendido de otras personas. Siéntase con libertad de utilizarlo como un punto de inicio. O si no es útil para usted, no utilizarlo. Pero esperamos que sí lo encuentren útil. Sobre dónde está enfocando usted sus esfuerzos. Sobre todo con el punto de vista de diversidad, equidad e inclusión. Y esto es importante ver al principio del proceso. Cuando se están creando algo nuevo desde un principio. Como la solicitud de CORE. O está haciendo diferentes tipos de planeación. O refinando presupuestos. Buscando colaboradores para diferentes cosas. Hay varias situaciones en que se puede usar esto. Aparte de presentar una solicitud. Entonces bajo las estrategias. Hemos sugerido varias tipos de estrategias para enfocar sus esfuerzos. Y puede que esto sea o no sea la manera en que usted decida describirlo. No se trata de respuestas correctas o incorrectas. No es una prueba. Pero si por ejemplo usted está enfocado sus esfuerzos en personas. Puede que esté hablando sobre un cierto grupo. Aquí hay un ejemplo. Mujeres sin hogar. Las personas mayores aisladas en la casa. O gentes no documentadas. Y familias de estado mixto. Si su programa se enfoca en las personas. Y tratando de proporcionar beneficios específicos. O cambiar políticas que les afectan. A lo mejor quiera ver este tipo de lista. Que le muestra los tipos de estrategias. Que usted puede utilizar. Para proveer enlace. Para promover cierto tema. O acceso a algún tipo de servicio. Para promover la prevención. Y responder antes. Para prevenir que las cosas se vuelvan más serias. Para intervenir de algún modo. O si ya ha habido una intervención. Está tratando de ayudar a alguien a mantener el progreso. Todos estos son menús desplegables. De organizaciones y sistemas. También tiene ideas semejantes. Cómo se puede enfocar su organización. Para operaciones. O para relaciones humanas. Recursos humanos. Digo. Cómo usted puede proveer ayuda técnica. A lo mejor esté haciendo algo relacionado. A la coordinación. Entre diferentes colegas o sectores. O compartiendo datos. Como hace Data Share. Cada uno de estos tiene algunas ideas. Y si usted cree que. Lo que usted está haciendo. O está dentro de una de esas categorías. Pero la etiqueta es diferente. Está bien. Es simplemente una forma de ayudarle. A describir lo que usted está haciendo. Para que otros lo puedan comprender. Y no solo describir. Pero posiblemente medir. Evaluar. Considerar lo que está haciendo. Y pueden ver que esto posiblemente. Para algunos programas. Sea muy fácil. Describir los tipos de estrategias. Que está usando. O que han tenido en su lugar. Por cierto tiempo. Y para otros. Requiera más trabajo. Si usted tiene curiosidad. Sobre cómo utilizarlas. Como una teoría del cambio. O modelo de lógica. Como dijo Nicole. Tenemos muchos tallones que le pueden ser útiles. Considérelos. Si cree que le serían útiles. Y estas. Las estrategias. Son estas categorías amplias. Pero llevan a resultados más específicos. De programa. Que son las partes. Que contribuyen al impacto comunitario. Vamos. Van a elegir estrategias. Que enfocan sus esfuerzos. De cierta manera. Pero también van a trabajar. En ciertos resultados. Y esos son los que producen los cambios. Que son el resultado directo. De las actividades. Y las estrategias. Que ustedes implementan. La siguiente sección. De resultados de programas. Ahora estamos contestando. La pregunta. ¿A alguien le va mejor? Por razón de esto. A lo mejor el corto plazo. Puede ser un año. Un poco más. O en el término más inmediato. Algo que resulta. Como resultado. De lograr. Las metas. De corto plazo. Y nosotros. Pensamos sobre las metas. De cambiar. La concientización. Cambiar en conocimiento. Las actitudes. O creencias. O a lo mejor. Un cambio de habilidades. Por resultado. De los esfuerzos de ustedes. Pero los resultados. Son estos resultados. Al intermedio. A que llevan. Entonces. Usando ese tipo. De cambios. De concientización. O conocimiento. O actitudes. O habilidades. Es posible. Que alguien tenga. Un cambio de conducta. Y eso no ocurre. De un día al otro. Eso toma tiempo. Y eso también. Puede llevar a diferentes. Cambios de estado. Por ejemplo. De la salud. Entonces. Si uno lo piensa. A estar. A poner esto. En un modelo de lógica. Una teoría del cambio. Básicamente. Está contestando preguntas. Sobre. Dónde está enfocado. Qué piensan hacer. En cuanto a sus. Actividades. Y estrategias. Y qué es lo que esperan lograr. En el corto plazo. Y al intermedio. Entonces. Solo como un ejemplo. Vamos a decir. Durante COVID. Su programa experimentó. Con hacer cosas virtualmente. Como estamos haciendo ahorita. Estos son. Los tipos. De entrenamientos. Que antes hacíamos. En persona. Y a lo mejor. Algún día. Regresemos a ello. Pero no inmediatamente. A lo mejor. Ustedes proveen. Un servicio. Un servicio. De salud. Como consejería. De salud mental. O otros tipos. De apoyos. Para personas. Y ustedes. Decidieron. A cambiar. Hacerlo virtualmente. Por un. Mecanismo. De telesalud. Como una estrategia. A lo mejor. Está aplicando. Una diferente. Forma. De trabajar. Con colegas. O compartir. Información. O cambiar. Su infraestructura. Pero también. Pueden haber cambio. En sus resultados. Hacerles saber. A la gente. Que ahora es una opción. Que no existía. En el pasado. Y a lo mejor. Cambiar sus actitudes. En cuanto a la telemedicina. A lo mejor. Necesitan. Algunas habilidades. Para hacerlo. Y usar cosas. Como una tableta. Talleres. Por sus. Compañeros. O el internet. De banda ancha. Entonces. Seguir. Con su idea. De. Lo que están tratando. De lograr. Y lo que se necesita. Para lograrlo. Pero el propósito. De eso. En estos resultados. Al intermedio. Es aumentar acceso. A diferentes tipos. De cuidados. De salud. Facilitar esto. Y a lo mejor. Debido a eso. Ya no faltan. A las citas. Y cuando antes. Tenían que manejar. En el tráfico. Y a lo mejor. Debido a eso. Hay una manera. Más consistente. De monitorear. La glucosa. Si tienen. Glucosa. Si tienen diabetes. Entonces. Ustedes deciden. Qué es lo que están tratando. De lograr. Y a qué contribuye. A qué lleva. Y cómo usted puede empezar. A tener constancia. De ellos. Y estas tablas. De estrategias. Está tratando. De indicar. Déjeme parar ahí. Para ver si alguien. Tiene algún ejemplo. Que usted gustaría compartir. Si ha estado. Siguiendo. Estas estrategias. Ya sea de corto plazo. O. Resultados al intermedio. Hay algo. Que alguien quisiera compartir. Sin que importe. Si usted. Está lista o no. Puede levantar la mano. Poner un comentario. En el chat. Tienen preguntas. Sobre cualquier. Aparte. De lo que hemos cubierto. Y voy a cerrar. Algunos de estos menús. Para que los podamos ver. Juntos. Nicole. Si puedo. Añadir. Por favor. Puedes. Pasar otra vez. A donde dice. Resultados de programas. La idea. De que esto es un menú. Sabemos que a veces. Saber. Cómo. Expresar. Los resultados. Puede ser difícil. Y. A veces. Tanto. Para el solicitante. Como. El financiador. Para el condado. Y la ciudad de Santa Cruz. Están pensando. Sobre las inversiones. De core. Y el impacto colectivo. Pero no todos. Tienen que hacer. Todo. Igual. Y usar exactamente. Las mismas herramientas. Y medir las mismas cosas. No están tratando. De forzarle a hacer eso. Pero si hay tanta variación. En lo que se está. Midiendo. O cómo se expresa. Se vuelve muy difícil. Para los financiadores. Estos son los impactos. De que. Que está teniendo. Nuestros fondos. El menú. Es una herramienta. Pero si usted. Está buscando. Una forma de. Cómo puedo comunicar. Claramente. Y expresar. Un resultado. Que. Es realista. Para medir. Factible. Para medir. Y realmente. Va a demostrar. Lo que ocurrió. Como resultado. De proporcionar. Cierto servicio. Programa. Eso le puede dar. Estas son. Como frases de inicio. Hay maneras. De expresar resultados. Por ejemplo. Un aumento. En la conciencia. Y cuando ve. Usted. Ahí. Los paréntesis. Ahí es donde usted. Pone su. Su información. En lo que usted está trabajando. Entre cual sea la población. O grupo. Con el cual está trabajando. A veces se expresan. Como un porcentaje. De aumento. O disminución. De algo. Ustedes pueden mezclar. Pueden empezar. Una. Tomar una frase de inicio. Y hacerla particular. Al programa de ustedes. Estos son algunos. De los más comunes. De los. De las declaraciones. De cómo expresar resultados. De que pudimos pensar nosotras. Y si usted no ve. Algo aquí en este menú. Y cree que lo debemos añadir. Siempre estamos dispuestas. A sugerencias. Y por supuesto. Cada uno de esto. Provoca. O estimula. Temas que. De que vamos a cubrir. En la siguiente. O el siguiente taller. Como. Nicole notó. Solo porque queremos saber algo. Eso no quiere decir. Que sea fácil encontrarlo. En Data Share. O en otro lugar. Pero eso es algo. Para considerar también. ¿Algunas preguntas sobre las estrategias o los resultados? O las maneras en que quizá pudieran utilizarlas? ¿Alguien describe sus resultados actuales de una manera diferente de lo que se indica aquí? Eduardo dice. Necesita tiempo para absorber todo esto. Porque le estamos dando mucha información ahorita. Sí. Absolutamente. Bueno. Entonces vamos a pensar sobre esto durante un pequeño descanso. Vamos a cuidar de nosotros un poquito. Si necesita beber agua o ver al perro. Lo que necesite. Vamos a volver en 10 minutos. Y luego vamos a continuar con nuestro tour de esta herramienta. Y díganos si ha pensado de algunas preguntas y vamos a contestarlas también. Entonces nos vemos a los 3 minutos después de la hora. Y luego vamos a preguntar si está apareciendo. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! Gracias. 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 Vamos a empezar como en un momento a agarre su agua, té, café, lo que le ayude a terminar esta última sesión. Voy a empezar las grabaciones otra vez antes de que se me olvide. Hola, Kevin, Chris, si los demás quieren señalar, ya sea en la pantalla o usando el botón de reacciones para hacernos saber que todos estén de regreso y que están listos. Entonces, la siguiente herramienta que vamos a cubrir se llama el Continuo de Resultados y Evidencia. A lo mejor ven que estamos usando el mismo acrónimo de CORE, nos encantan los acrónimos. Y esta es otra herramienta que ha sido desarrollada en colaboración con mucha contribución de otras personas. Cuando estamos probando la idea, reflexiona mucho de lo que sabemos Nicole y yo y la manera en que nosotros hacemos las cosas, pero se ha desarrollado con muchos otros aportes. Es decir, la razón principal por la que desarrollamos esta herramienta, a lo mejor se acuerdan, en la primera tanda de fondos de CORE, los conceptos de programas basados en la evidencia fue algo muy céntrico a esa solicitud para propuesta. Lo es otra vez, pero era un concepto más nuevo. No, las maneras en que los programas basados en la evidencia se definió, dejó un poco de lugar para confusión. Y había un poco de miedo sobre tiene que ser basado en la evidencia. Los fondos de CORE solo son para las cosas basadas en la evidencia y el tipo de, de una manera rigurosa, tradicional, que ha habido un estudio controlado. Habían ciertos temores e inquietudes sobre el hecho de que los fondos de CORE principalmente eran para ese tipo de programas basados en la evidencia, recibirían una consideración más favorable que los que tenían menos datos. Y esa no era la intención. La mención de los programas basados en la evidencia no fue parte de los contratos, contratos de CORE actuales. No todos tienen esa evidencia o pruebas de evidencia rigurosas, pero había tanta confusión o preguntas o inquietudes sobre la idea de los programas basados en la evidencia. Queríamos ofrecer una herramienta que nos ayuda a considerar los resultados y la evidencia de una manera más detallada. No es que sea o sí o no, pero pensar sobre los datos y la evidencia y los resultados en un continuo. Siempre cuando uno está haciendo planeación de programas, tratando de desarrollar un plan de evaluación o hablando con el financiador para decirle cómo sus programas van a lograr ciertos resultados y pensar cómo pueden lograr eso. Lo que necesitan para poder desarrollar en cuanto a herramientas de evaluación o buscar que si alguien más ha implementado algo semejante y qué tipo de datos y evidencia hay por detrás de eso. Y eso nos lleva a la segunda, la última herramienta que va a cubrir Nicole en un momento. Esta otra vez está localizada en DataShare. Si usted estaba en la página de estrategias y resultados, va a haber un enlace aquí al continuo de core de resultados y evidencia y eso abre el PDF que le estaba mostrando recién. Les voy a guiar cómo leerlo y a medida que lo estemos haciendo darle algunos ejemplos de cómo lo pudieran utilizar o cómo se aplica a sus propios programas. Hay cuatro puntos en este continuo, emergente, buena idea, práctica eficaz y práctica basada en la evidencia. Son los cuatro puntos en el continuo y nosotros le hemos dado diferentes nombres. Hemos alineado los nombres con las definiciones en la base de datos de prácticas prometedores que va a cubrir Nicole en un momento, pero estamos tratando de comunicar que no hay un valor inherente. Eso no quiere decir que algo emergente sea menos valioso que una práctica eficaz o basada en la evidencia. Simplemente se trata de cuántos datos hay disponibles. ¿Cuánto sabe usted sobre los resultados de su política o programa o práctica? Así es como definimos nosotros los puntos. Emergente quiere decir un programa práctica política que no se ha evaluado todavía. Pero quizá usted tenga algunos comentarios que son positivos. ¿Qué pasaría si ofreciéramos este nuevo programa en una escuela al opuesto de un programa de visitas al hogar? Vamos a probar esa idea. Y quizá no tenga la capacidad para evaluarlo inmediatamente, pero puede ver. ¿Le parece positivo? Parece que van en el sentido correcto. A lo mejor eso le lleve al siguiente punto en el continuo. Empezar a hacer algún tipo de evaluación formal, encuestas de satisfacción, algún tipo de estadísticas, cuántas gentes participaron, cuántos completaron algo. Y esos datos le están dando algunas señas que es una práctica prometedora. Y es, como dice ahí, una buena idea. Entonces, vamos a decir que usted está haciendo algo que han identificado y han hecho su evaluación informal. A lo mejor decidan que ahí se quieren quedar. O quizá deciden, bueno, vamos a llevarlo a un paso más adelante. Y para ver si de hecho podemos medir y demostrar cierto resultado. Uno de los que Nicole recién repasó en el menú de estrategia y resultados. Más estructurado. ¿Cuáles son las preguntas que vamos a hacer? ¿Cuándo las vamos a hacer? ¿Cuáles datos se están recolectando? Eso es lo que quiere decir más formal. Y puede que sus resultados puedan sean significativos estadísticamente. A lo mejor no lo pueden comprobar completamente, pero han tenido por lo menos un resultado positivo. Por su propia evaluación o viendo otros modelos y reportes de evaluación que se han hecho. Pero a lo mejor decidan eso está bien. Nos dice lo que queríamos saber y vamos a seguir evaluándolo de esta forma. No sentimos la necesidad de hacer algo más u otros tipos de datos o evidencia. A veces es útil, es beneficioso o a veces los fundadores financiadores requieren definir una práctica basada en la evidencia que ha sido estudiada en un estudio de investigación rigurosa. Con guías científicas o estándares. Normalmente hay un grupo de comparación que no fue solo ese grupo de personas en particular le fue bien o consiguieron esos resultados. Para que lo puedan comparar a otro grupo que no recibieron el mismo servicio, programa o intervención. Y el grupo que sí lo recibió tuvo resultados muchos mejores. Y que las mejoras eran estadísticamente significativas. Y así es como definimos los puntos que sea consistente con la base de datos de prácticas prometedoras. Van a ver diferentes puntos en esa base de datos. La diferencia es que en las prácticas prometedoras, cuando la vean, no hay el cuarto punto en la base de datos. Esto lo usamos para nuestros propios propósitos emergente. Pero Nicole describió formas de añadir prácticas locales si no cumplen con la definición de buena idea, práctica efectiva o práctica basada en la evidencia. Queremos asegurar de que nuestras definiciones estén alineadas con las prácticas prometedoras. Y aquí en esta herramienta también van a ver que listamos algunos ejemplos. Esto no quiere decir que tienen que hacer todas estas cosas para que se considere una práctica basada en la evidencia. Son ejemplos que pueden considerar. O los comentarios en forma de historia. O qué le gustó en cuanto al programa. O hacer algo un poquito más estructurado. En tener formularios o herramientas para llevar constancia de las actividades. Muchos de estos métodos, como la encuesta antes y después, se usan en los estudios o las investigaciones más rigurosas. ¿Algún tipo de medida para poder decir con certeza que este programa, esta intervención produjo tal resultado para esas personas? No fue suerte o chance u otro factor. Entonces, voy a tomar una pausa antes de hablar sobre lo siguiente. Darle la oportunidad de pensar sobre un programa o un servicio que usted está considerando solicitar con los fondos de CORE. Y piense sobre, basado en esa definición a nivel alta. Que si uno de estos puntos en el continuo parece concordar con la forma en que usted piensa sobre su programa. Tocante a cuánta evaluación ha hecho usted o qué ha hecho alguien más. Cuántos datos existen. Y por qué no usamos el chat para esto. Piense del programa o la práctica que usted quiere incluir en su propuesta de CORE. Y basado en eso, en esa definición que yo di, se consideraría un programa o práctica emergente, buena idea, una práctica eficaz, una práctica basada en la evidencia. Y ponga su respuesta en el chat. Esta es otra de estas áreas en la solicitud de CORE, donde se le va a pedir básicamente esa misma pregunta. Describa el programa para el cual usted busca fondos. Nombre un modelo o práctica que usted está implementando, que estaría implementando con los fondos de CORE. Y donde está su programa en el continuo de resultados. Lo van a tener que contestar. No va a ser calificado de tal forma que la práctica basada en la evidencia recibe más puntos. A medida que los revisores estén repasando las solicitudes, quieren saber dónde se encuentra en este continuo. Ahora, si usted piensa, bueno, no estoy segura. A lo mejor está entre medio, está entre una buena idea y práctica eficaz. Use su mejor juicio. ¿Cuál es el más parecido? Carolina dice, buena idea. Eduardo, una práctica basada en la evidencia, así como la práctica efectiva. Chris, entre práctica efectiva y basada en la evidencia. Carolyn dice, buena idea. Voy a dar un pequeño programa. El programa que yo coordino, el de Triple P. Han habido docenas y docenas de estudios de investigación sobre Triple P y diferentes aspectos. Se considera un programa basado en la evidencia. Hay adaptaciones locales que hacemos diferentes maneras de tratar de hacer el programa accesible en nuestra comunidad. Estamos probando una idea. Y estamos tomando la práctica basada en la evidencia. La manera en que la estamos adaptando e implementando puede considerarse una buena idea. Hasta que la medimos. Y después podemos decir, ah, bueno, esto funciona. Y así se consideraría una práctica efectiva basada en una práctica basada en la evidencia. Entonces, hay diferentes maneras de pensarlo y usarlo como una herramienta. Algo que quería señalar sobre esta herramienta. Y voy a mencionar también que el enlace ahorita a esta herramienta solo le va a mostrar la versión en inglés. Tiene que actualizarse para incluir la versión bilingüe. Y el enlace que Gisela puso en el chat hace un momento le lleva a la versión bilingüe. Entonces, esta es la segunda página del continuo decor. Otras maneras de pensar. Dependiendo de qué tan formal es la recolección de datos. La documentación de los resultados de evidencia se pueden encontrar en otros lugares. Pero lo que queremos señalar. Y esto es lo que hace la herramienta muy útil. Aparte de simplemente identificar dónde en el continuo está. Es utilizar estas preguntas para ayudarle a profundizar cómo pensar sobre su evaluación. Estos son ejemplos de cosas que usted se puede decir o preguntar. A medida que esté diseñando programas prácticas o políticas. Si es emergente. A lo mejor. A lo mejor. A lo mejor. Usted está considerando algo emergente. Porque dice. Oh, las formas regulares de hacer esto no funcionan. O quizá usted quiere saber. Quiere probar algo que no se ha hecho antes. O puesto de. En la buena idea. En la buena idea. A lo mejor. Usted está diciendo cosas como. Bueno. Parece estar alcanzando el número correcto de personas. Y las historias informales nos dicen que vale la pena seguir. Pero cómo sabemos. Cómo sabemos que si esto realmente fue una buena idea. Y cuáles datos nos ayudarán a comunicar la importancia de este enfoque. Y usted se puede hacer esas preguntas. Si es una buena idea. Y si quiere seguir adelante. O a mover a otro punto en el continuo. A lo mejor. Quiere pasar de una buena idea. A una. A una práctica. Efectiva. Ha sido evaluado en otros lugares. Y cómo sabemos que. Va a funcionar con nuestra población. De nuestra comunidad. O. Cuáles otros datos necesitamos comunicar. Por qué funciona. Para las personas con quienes estamos trabajando. Si usted realmente. Quiere considerar un programa basado en la evidencia. A lo mejor se encuentra diciendo. Las investigaciones indican que esta. Este programa práctico política. Este programa práctico política. Ha tenido. A resultados. O semejantes. En nuestro modelo de lógica. Pero cómo sabemos que va a trabajar. Funcionar en otro sitio. O con otra población. Y cuáles datos necesitamos. Para. Para. Para comunicar. Por qué. Es importante. Esto. Para quién funcione. Y bajo cuáles condiciones. Y después. Cuando usted ha recolectado. Los datos. O los resultados. O la evidencia. Que mencionamos en el continuo. Y en ese punto. A lo mejor. Se está haciendo. Haciendo preguntas. Diferentes. A lo mejor. En las prácticas. Emergentes. Bueno. Debemos. De seguir. Haciendo esto. O debemos. De hacer más. Y cuáles. Otros datos. O evidencia. Necesitamos. Para nuestros propios. Propósitos. Para agregar. A la base de evidencia. Entonces. En la buena idea. Tenemos. Ya. Algunos datos. Pero vamos. A trabajar. En una escala. Más amplia. Por un periodo. Más largo. Con más personas. Para nuestro propio. Propósito. Y para. Añadir. A la evidencia. Y una vez. Que ya. Tienen datos. A lo mejor. Están haciendo. Preguntas. Hay. Suficientes. Estudios. De evaluación. Con el enfoque. Hacia la equidad. Para. Apoyar. Nuestra idea. Que esto. Funciona. Que. Cuanta. Confianza. Tenemos. Que esta. Intervención. A. Puede. Mejorar. Los resultados. Opuesto. De otros. Y otra vez. Han. Utilizado. Otros. En el enfoque. Igual. O semejante. Y. Cuál es. Cuál. Evidencia. Necesitamos. Estar. Recolectando. Y. En la parte. De evidencia. Hacerse. Otro. Otras. Preguntas. Una vez. Que han. Encontrado. De datos. Hay. Suficientes. De estos. Estudios. De investigación. Que nos dan. La confianza. De decir. Esto funciona. Si. Adoptamos. Un programa. De. Basado. En la evidencia. Que se investigó. En otro lado. Creemos. Que es. Probable. Tener resultados. Semejantes. Dado. El contexto. Diferente. De nuestra. Comunidad. Y. Cuáles. Datos. Evidencias. Debemos. Estar. Recolectando. Para nuestros. Propios. Propósitos. Muchos. Muchas de estas. Herramientas. Le. Tienen. La intención. De. Proveer. Las preguntas. No es. Algo. Prescriptivo. Que. Solo. Se puede. Llamar. Tal cosa. Si. Claramente. Están. Pensar. Cuáles. Datos. Tienes. Y. Como. Lo. Van. A. Otras. Personas. Voy a. Tomar. Una. Hay. Algunas. Preguntas. Sobre. El. La. Estructura. De. Cómo. Lo. Puede. Utilizar. Parece. Que. Varios. De. Ustedes. Pueden. Señalar. Con. Con. Pre. Uno. Dos. Puntos. En. El. Continuo. Y. Eso. Le. Será útil. Es. Algo. Sí. Que. Pueden. Poner. Solicitud. Cor. Y. La. La. Calificación. De. Las. Solicitudes. No. Cómo. Basa. En. Qué. Punto. Estén. En. Continuos. Qué. Qué. dan. a. Completamente. Pueden. Describirlo. Y que. Eso. Sea. Cans. O. Cómentarios. O. Reacciones. sobre el continuo de CORE? Eduardo dijo, buen recordatorio. Muchas de estas herramientas le estamos dando la vista general, el tour, pero les animamos a seguir a verlas y utilizarlas y de seguro van a surgir más preguntas. Nos pueden preguntar o pueden tener una sesión de horas de oficina o asistir a otros talleres. Bien, entonces Nicole, otra vez te voy a dar la palabra para las prácticas prometedoras. Bien, entonces aquí está mi pantalla otra vez, espero que lo puedan ver bien. Entonces, para el propósito de repetición y aprender de ese modo, el menú de resultados de CORE está bajo progreso local y la base de datos está bajo el botón de recursos o la pestaña de recursos. Entonces, como mencionó Nicole anteriormente, DataShare como una plataforma está mantenida por el Instituto de Comunidades Saludables. Eso quiere decir que nosotros, el Condado de Santa Cruz, somos parte de más o menos 150 condados en el país. Entonces, una ventaja de esto es que HCI, el Instituto de Comunidades Sanas, recolecta datos de todos lados. Y si hay algo que aplica a todos, lo vemos primero. Y también recolectan información sobre prácticas prometedoras. Entonces, tienen una combinación de prácticas locales y podemos presentar algo para consideración, para ser colocado aquí o manden información de otros lados. Entonces, si ven la base de datos de prácticas prometedoras, ven prácticas de todos lados, porque es una verdadera ventaja, porque hay cosas que están pasando en otros lugares. Por ejemplo... Estas son de San Francisco, Santa Cruz. Y después hay toda una lista de cosas en orden alfabético, como muchas otras cosas. Va a tener cientos y hasta miles de resultados. Una de las cosas que queremos hacer es utilizar esta base de datos. Si usted quiere seguir explorando y explorando, si eso es lo que le gusta, este es un lugar espléndido para usted. Pero si usted quiere hacer algo más enfocado, aún le puede premiar por su esfuerzo. Estos rangos, nosotras personalmente no queremos usar esos términos de rangos o de niveles. Nosotros usamos la idea del continuo. Entonces, ignore la palabra de niveles. Pero cuando entra en estos, es la misma idea. Puede que hayan datos disponibles y puede que no. No. Hay un lugar aquí, justo arriba de este botón que dice presente una práctica prometedora. Y ahí es como califican estos, las prácticas. Y es muy semejante a lo que Nicole recién describió. El continuo de core es muy parecido, solo que tiene la cuarta categoría de emergente, que este no tiene. Hemos podido presentar muchos de los ejemplos locales para ser incluidos aquí. Tenemos entendidos que somos uno de los clientes más activos de HCI al hacerlo. Esto es parte de DataShare, que probablemente se va a volver mucho más completo en el tiempo. Pero poco a poco, si usted no ve algo aquí, es porque no ha pasado por el proceso todavía. Es posible que nosotros tengamos acceso a otros tipos de centros que recopilan información. Por favor, si usted tiene otro lugar para buscar estas ideas y ejemplos, vaya ahí. Pero esto le está tratando de facilitarlo para usted tener todo en un solo lugar que se puede buscar fácilmente, pero no es el más comprensivo todavía. Entonces, dependiendo de lo que esté buscando, es posible que no encuentre usted algo útil. Pruébelo y a ver qué es lo que le produce. Entonces, voy a hacer una pequeña búsqueda con ustedes para mostrarles cómo puede funcionar. Vamos a decir que tengo interés en algo que ver con los servicios para las personas sin hogar. Y voy a poner Homeless sin hogar. Entonces, pasamos de 2.500 elementos en la base de datos como a 90. Uno es local, el proyecto del jardín de los desalojados. Pero 90 todavía es bastante para revisar. Quizá voy a checar con mujeres o con personas mayores. También puedo elegir algo como... Solo puedo buscar algo que es local o algo como en un guía, una guía nacional, como la guía comunitaria del CDC. Para los que no conocen, el Centro de Prevención de Enfermedades tiene un programa que es muy estrictamente calificado, evaluado. Es a eso lo que se refiere. A veces otras gentes quieren ver si han habido algún tipo de pruebas sobre los datos que se han recolectado, si van a implementar ese tipo de programa. También hay temas y subtemas de que puede elegir. Y algunos de ustedes, de estos, perdón, tienen menús muy largos, desplegables, muchas dimensiones de lo que le interese. Pero yo voy a ver cuando pongo los filtros para mujeres y personas mayores. Ok. Y ahora pasamos de 2.500 inicialmente a 91 a 16. Esto me parece un poco más factible. Y ahora puedo ver algunas descripciones breves. Y puedo ver cuáles otras áreas bajo las cuales se pueden encontrar estas. Estas son etiquetas que le pone HCI a estos programas. Puedo ver de dónde se desarrolló este programa originalmente. Este sería en Chicago, Illinois. Y puedo desplazar y ver qué es lo que me interesa. Mientras que tengo interés en servicios para mujeres, sobre todo mujeres mayores. Pero también tengo interés en la diabetes. Porque es difícil manejar las enfermedades crónicas durante tiempos normales. Pero si uno no tiene cuidado, es mucho más difícil manejar esta enfermedad comparada a otras situaciones. Yo quiero saber más sobre esto. Entonces, yo puedo decir que yo no sabía que había un programa para manejar la diabetes para las personas desalojadas. Está en Kansas City. Entonces, voy a hacer clic en esta. Y ahora voy a conseguir más detalles sobre este programa. Una descripción, su meta, misión. Esto fue algo que fue presentado a la plataforma de DataShare. Supongo que alguien, por parte de alguien en Kansas. Tengo aquí información sobre los resultados que ellos investigaron. Pero veo que estos datos ya tienen más de una década. A lo mejor es mejor comunicarme directamente con ellos para ver si hay algo actualizado. Porque es posible que HCI no actualice o quizá el programa ni exista. Y aquí hay otros programas prometedores relacionados a diabetes. La guía comunitaria del CDC. Hay muchas más posibilidades en esta sola página. Pero si sigo deslizando, también puedo ver. Tengo contenido relacionado que la plataforma DataShare me está ofreciendo. A lo mejor quiero ver indicadores específicos para ver si estas son cosas relevantes al programa que estoy proponiendo. Estos son datos específicos al condado de Santa Cruz. Que posiblemente tengan algo que pueda usar. Esta es una oportunidad para financiación. De que yo no sabía. Quizá quiero ver otros informes tocante al estado de estar desalojado o la prevención de violencia que pudiera afectar a las personas con quien yo estoy trabajando. Y luego hay algunos juegos de herramientas. Como Nicole dijo anteriormente, cuando está viendo los indicadores en DataShare, hay diferentes maneras de buscarlos. No hay un sustituto por simplemente entrar y ver qué es lo que le va a funcionar para su programa. Pero crear un tablero. Hay un taller dentro de DataShare que le enseña cómo hacerlo. Cómo puede usted seleccionar algunos de los indicadores en DataShare y usarlos en diferentes formas. En diapositivas, en un informe para compartir la información con sus colegas. Entonces, este simple tema, un solo tema que yo busqué, mujeres sin hogar, con diabetes, me dio muchos diferentes sentidos en que yo podía investigar. Algunas cosas pueden ser muy directas y otras va a tener que investigar mucho más. Quizás sea provechoso, a lo mejor sea frustrante. Pero solo se puede descubrir si pasa tiempo con él. Entonces, ¿qué tipo de cosas basado en esa descripción? Quizás sea una búsqueda. Vamos a hacer un par de búsquedas juntos. O a lo mejor han hecho una búsqueda ya mientras que he estado hablando y quiere compartirlo. ¿Alguien quiere hacer una investigación? A lo mejor preferiría hacerlo usted solo o sola para tener más espacio y más tiempo. Está muy bien. Evan, ¿estaría dispuesto usted compartir lo que descubrió antes? ¿Cuándo se estaba fijando en el menú de resultados de Core y terminó en la base de datos de prácticas prometedoras? Sí, cómo no. Yo estaba siguiendo su ejemplo de salud y bienestar y luego terminé buscando programas locales que algo que tenían que ver con la economía y educación. Y el Homeless Garden Project, que es un programa que conozco muy bien aquí. Y leí un poco sobre esto y me pareció que era bastante limitado y sería bueno expandirlo buscando entre las normas del CDC y expandirlo, esa búsqueda. Eso era lo que estaba buscando. Y ahora ya me metí en otro pozo. Sí, eso me suena muy conocido. Sí, porque hay muchos pozos aquí donde uno se puede meter. ¿Alguien quiere compartir su búsqueda de migas de pan? Si no han tenido la oportunidad, les animamos que pasen más tiempo con las diferentes partes de DataShare. Utilice lo que le funcione para usted. Háganos saber lo que le funciona para usted. Si tiene preguntas adicionales a medida que lo hacen. Sí, de veras, muchos hoyos, ¿verdad? Carolina, ¿usted abrió su cámara para decir algo? Sí, nomás me estaba buscando un poquito. Entonces, Senderos tiene un programa que surgió de la pandemia que se llama Plaza Comunitaria. que es como una recolección de recursos comunitarias. Principalmente padres y algunos adolescentes haciendo enseñanza de computadora, oradores de otras organizaciones comunitarias para ayudar a las familias a tener acceso a recursos. Me estaba fijando en estas categorías limitadas y tratando de pensar cómo puedo buscar algo así y no estaba segura. Porque puse adultos y después puse educación, pero parece ser que eso está... ¿Cuáles ideas tienen para Carolina? Carolina, ¿qué es lo que buscarían si están tratando de ver la conexión que el grupo está tratando de animar? Carolina, yo tengo una sugerencia para usted. Y recién la probé a ver si había algún resultado. Quizá un término como capital social. Le pudiera dar algunas cosas para pensar. Solo porque, y esto no es algo que uno necesariamente vería aquí, pero algo que se fija en formar un sentido de confianza, de reciprocidad, de continuo. Y es algunas de las, algunas de las maneras que la gente tratan de medir la conexión, las dimensiones de conexión comunitaria. Si hicimos algún trabajo, algunos trabajadores sociales trabajaron sobre la empatía y la confianza y crear una comunidad de apoyo. Las cosas que una carrera está haciendo también. La mejor es uno es este en que si usted quizá quiera ver los indicadores de familias prósperas o de conexiones sociales que están en el menú de resultados de CORE. Gracias. ¿Alguien más tiene sugerencias u otras ideas? ¿Cosas que usted tiene interés en investigar? Una cosa que me pregunto o lo que piense cualquiera aquí. Algunas de las, ¿cómo se llama este tablero? Las métricas, cuando uno está buscando en el menú. Estoy tratando de regresar al menú principal, los indicadores en el menú de resultados de CORE. Es interesante hacer, cuando hago clic en estos, por lo menos en los íconos, que cuando hay una medida que está en verde o en amarillo, por lo menos los que yo estoy buscando son bastante buenos para Santa Cruz comparado a otros condados. Y, entonces, estoy interesado en, obviamente, aunque si son buenos podrían ser mejores, ¿verdad? Y tratando específicamente con una de esas categorías con datos, nos da algo que pensar. Y quizá esto sea como un marcador si, por ejemplo, si estamos en 30%, bajarlo a 15% de familias viviendo en pobreza. Hay muchos de esos indicadores en esa plataforma o en ese tablero que, oh, nos va bastante bien. Yo pudiera ver a una, me pudiera imaginarme una organización, ver eso y decir, ah, esa no es de alta prioridad porque hay otras cosas que están en la zona roja o que son de más alta prioridad para el condado. Sí, es un muy buen punto, Kevin. Y una de las razones por las cuales mencionó Nicole, cuando usted se fija en algunos de estos indicadores, los puede desagregar o dividirlos de una forma más detallada por código postal o geografía. La razones por la razones por la raza y la raza, la razones por la razones por la raza. O para casi cualquiera de los indicadores, hay diferencias que no se ven hasta que uno empieza a ver por detrás de la cortina y ver cuáles son las cosas contribuyentes a los datos en resumen, pero no siempre es así. Y otras dificultades que a veces no tenemos los datos específicos que nos dicen dónde están las brechas y los lapsos, pero hay más y más disponible. Y como mencionó Nicole, cuando ella demostró cómo conseguir la lista de indicadores y los tipos de variación a los cuales usted puede tener acceso a un data share, va a ver que muchos de ellos tienen algo de eso y si no, una de las maneras en que HCI funciona es que a medida que más y más comunidades se interesan en esas dimensiones de los datos, hay más presión de proporcionarlo de esa forma y hay ciertas cosas que pueden aparecer en nuestros propios datos o la petición para todas las plataformas o todos los clientes de la plataforma de HCI. El mensaje entonces es, si hay algo que usted no ve, siga checando y también considere hacer una petición o una solicitud para los tipos de datos que faltan, que son importantes para usted. Gracias por mencionar eso, es una forma muy importante de comprender lo que usted está viendo ahí. ¿Hay otras preguntas o observaciones? Estoy viendo actividades en el chat. A Cristina no pudo ver el informe de evaluación de First Five. Creo que es un enlace que está roto. Les vamos a hacer saber. Ese tipo de cosas también. Háganos saber de modo que podamos informarles. Hay maneras de presentar un ticket o un boleto de reparación. Si usted nota algo después de ese taller, hay un botón que dice Contact Us o Comuníquese. Esa opción en el sitio bajo About Us, sobre nosotros, donde dice Contact Us, Comuníquese con nosotros. Entonces, Cristina, le vamos a informar al equipo de Data Share, pero si usted encuentra algo que no funciona o tienen una sugerencia sobre un punto de datos para añadir, esta sería una gran manera de presentar esto. Bueno, déjenme pasar ahora la clausura. Tenemos otra encuesta para ustedes. Deben de estar viéndola en la pantalla. Ya, y ahora solo queremos saber qué tan probable es que utilice usted cada una de estas herramientas al preparar su solicitud de CORE. Y las opciones son muy probable, algo probable, no es muy probable, no es en absoluto probable o no sabe. Y hay uno para cada una de las herramientas. Entonces, por favor, siga desplazando para ver. Hay uno para el menú de resultados, uno para los resultados de programas y estrategias. Uno para el continuo de resultados y uno para las prácticas prometedoras. Bien. Parece ser que por lo menos las personas que han contestado dicen que es muy probable que utilicen el menú de resultados de CORE. Un poquito menos en el continuo de CORE. Bastante probable o algo probable, muy probable. Y lo mismo para las prácticas prometedores. Pues, gracias a todos por hacernos saber eso. También queríamos hacerles saber lo que los próximos talleres, este taller que usted recién escuchó, será repetido el día 16 en la mañana. A una hora diferente, el mismo contenido. Si ustedes tienen otros colegas que quisieran verlo, y como saben, estos serán grabados tanto en inglés como en español. Si no pueden asistir, el viernes de mañana vamos a tener hora de oficina. Vamos a hacer todo lo posible para contestar sus preguntas a medida que nos planteen. Una de 10 a 11 y otra de 11 y media a 12 y media. También vamos a volver, después del descanso en diciembre, a tener un taller sobre, bueno, el Departamento de Servicios Humanos va a hacer otro taller sobre reviewer. El, ah, donde se va a presentar la solicitud de core, y ese es el 12 de enero. Y luego vamos a hacer un par de talleres semejante a este, teniendo que ver con usar estas herramientas de diferentes maneras. La segunda semana de enero, el 11 y el 13 de enero, sobre refinar algunos de los resultados del programa con un enfoque hacia la equidad y cómo usar las herramientas de evaluación de la misma manera. Luego vamos a volver la siguiente semana, otro taller a diferente momento, en diferente, con diferente contenido, usando datos e historias para el aprendizaje continuo y la mejora, mejoría. Y después vamos a tener otras horas de oficina en enero, hay mucho, mucho que se va a presentar y también a consulta individual. Se puede inscribir para eso también. Entonces esperamos verle de un modo o de otro en uno o más de estos eventos. Y dado que los estamos haciendo todo el tiempo, realmente agradecemos y aprendemos de sus comentarios. Y espero que contesten una encuesta más basada en el formato de la sesión de hoy, lo que aprendieron. Sobre todo porque lo vamos a hacer otra vez en un par de días. Realmente agradeceríamos sus comentarios. Vamos a quedarnos por unos momentitos. Si tienen alguna otra pregunta, pero por favor utilicen lo que puedan de estas herramientas. Y si no es útil, pues no se preocupe. Esperamos que esto será útil en lugar de intimidante o abrumante. Y si esto es nuevito para usted, pase tiempo con esto y usted recibirá el provecho. Esperamos que le sea útil a medida que siga adelante. Gracias, Carolina. Y esperamos que todo esto se está ofreciendo ahorita debido a la solicitud de CORE. Pero esperamos que le sea útil de muchas otras maneras para planeación, evaluación, diseño de programa, todo. Yo tengo una pregunta. Sí, Chris. Cuando estamos presentando nuestras solicitudes, si nos referimos a datos en DataShare, podemos referir a esos datos? ¿Tenemos que decir que lo derivamos de DataShare? ¿Cómo justificamos los datos que vamos a poner en la solicitud? Yo creo que es buena idea de poner la citación, si lo sacó de DataShare. Para que la persona que lo esté revisando, a lo mejor no conozcan DataShare y a lo mejor se pregunten, pues ¿de dónde salió eso? Pero si usted pone la cita que dice de dónde se derivó esta información, a lo mejor el revisador querrá ver el sitio web. Estoy de acuerdo porque DataShare mismo contiene muchas diferentes fuentes. Entonces, algunas cosas vienen de un juego muy grande de datos, otras cosas son más locales. Algunas cosas se recolectan por medio de una encuesta y algunas cosas se recolectan por datos administrativos como admisiones al hospital. Hay muchas diferentes cosas en DataShare y no pueden tener constancia de todo esto. Sí, eso sería buena idea. En cualquier propuesta, no solo esta.